Hoy me gustaría hablaros de la influencia que tiene la inteligencia artificial en los estándares de belleza y es que bueno, se ha puesto muy de moda una aplicación que se llama Lensa AI de inteligencia artificial que es una app para hacer retratos, para poner nuestras fotos y que la inteligencia artificial digamos nos mejore nuestra apariencia física. Os voy a poner en primer lugar una imagen que se llama App Lensa AI, la imagen 01. Esta es una imagen que cuenta un poco esta aplicación que la podéis encontrar en la App Store o si tenéis teléfono de Android, se llama Lensa AI, editor de foto y es que los retratos de Lensa AI son una interacción moderna de un impulso antiguo que hemos tenido siempre que es un poco emular a nuestros dioses a través de la belleza, cosa que se hacía ya en el antiguo Egipto o la antigua Grecia. Adherirse a nuestro ideal actual de belleza, especialmente en la cultura occidental pues nos trae un significado que es, con estos cambios que está habiendo recientemente un cambio en lo que es nuestra humanidad y nuestras imperfecciones está trayendo como un mundo que queremos emular casi como perfecto. Queremos hacer cosas imposibles como no envejecer, tener la piel perfecta, aparentar ser perfectos con esta moda que hay recientemente de tener filtros en Instagram, en TikTok y ahora recientemente con estas aplicaciones que están llevando nuestra apariencia física al siguiente nivel. Y respondiendo a todas esas aplicaciones y todas esas solicitudes que tienen los usuarios de los teléfonos móviles a la hora de postrar en redes sociales, nos encontramos que hay empresas que van evolucionando y que van sacando aplicaciones como la que vamos a ver hoy. Vamos a poner un vídeo que explica un poco cómo funciona Lensa AI, el vídeo A y ahí la aplicación que vais a ver es una aplicación muy sencilla, esta que veis aquí en pantalla, se llama Lensa AI y es una aplicación donde tú puedes cargar una serie de fotografías, pagas una cantidad aproximadamente de unos 3-4 dólares y ahí basado en una serie de imágenes que tú cargas en la aplicación te va a hacer una representación fantástica y empleable de avatares como si tú estuvieras yéndote hacia el futuro y convirtiendo lo que es tu apariencia personal en una persona casi perfecta, como si fuera una del bosque, una princesa guerrera o un extraterrestre sexy o quizá una criatura del otro mundo que tiene, basado en los rasgos que tú generas, pues una belleza digamos moderna, con una piel tersa y tensa sin textura, una nariz pequeña e inclinada, ojos grandes también, labios carnosos, pómulos tallados en piedra computerizada y luego, bueno, pues esto se utiliza para qué, para que lo pongas en tus redes sociales y en algún lugar del universo alternativo, pues alguien dirá, pues oye, mira, todo lo guapo que yo debería ser o guapa que debería ser, pero con la ayuda de la inteligencia artificial, ¿no? Y es que, bueno, promover estos ideales de apariencia que ya prácticamente son imposibles, ¿no? con estas simulaciones, estos avatars que vemos, pues parece que no es el único problema, ¿no? Ya hablamos en este programa, en programas anteriores con especialistas en marcas y derechos de autor que ha habido incluso artistas que han denunciado este tipo de plataformas porque los algoritmos que crean este tipo de imágenes de estos avatars, pues están usando datos que están protegidos por derechos de autor por estilos artísticos de otros autores, ¿no? Y sin embargo, estas empresas que utilizan los datos no están pidiendo permiso para, de pronto, dibujar como Dalí o como Monet o como, de pronto, autores que todavía están en vida y quieren proteger su derecho y sus obras durante la vida, ¿no? Luego también está, adicionalmente, el enigma de la privacidad, ya que este tipo de plataformas, cuando subimos una serie de fotografías, pues vemos que nos encontramos la famosa página de privacidad que en este caso es la de Lensa y le echamos un vistazo antes de empezar el programa y tiene nada más y nada menos que 14 páginas hablando de lo que es la privacidad, ¿no? Los datos faciales que nosotros subimos a la plataforma que caen en manos de esa inteligencia artificial y que, por supuesto, va aprendiendo y, pues, no sabemos qué va a pasar con ellos. De hecho, la propia política de privacidad dice que, bueno, se pueden utilizar esos datos para usos futuros sin que los detalles, ¿no? Y luego, bueno, pues también otra preocupación importante está el tema de la facilidad con el que Lensa y esta aplicación y otras similares podrían transformar fotos inocentes de mujeres o de niños que completamente vestidos, la inteligencia artificial puede hacer desnudos, generados y aumentaría las preocupaciones sobre la pornografía no consentida y también los deepfakes, ¿no? Os voy a poner una imagen en pantalla de una periodista de Estados Unidos bien conocida que ha sido de noticia esta semana, se llama Jessica Defino Ella es una crítica de belleza que sale en el New York Times en la revista Vogue regularmente y ella escribió sobre esto que veis aquí en pantalla, ¿no? La adoración en el altar de la inteligencia artificial y qué impresiones le preguntaron un poco de, bueno, qué conclusiones sacas de este tipo de tendencias que hay, ¿no? Ya que ella, pues, se dedica a evaluar los estándares de belleza sobre todo tendencias en maquillaje y moda, ¿no? Y ella comentaba que lo que veía es que, pues, que casi no hay humanidad involucrada en este tipo de retratos avatar y que al final son caricaturas que son una representación digital hecha por inteligencia artificial donde ni siquiera en ningún paso la mano del hombre o la mano humana ha estado involucrada en su creación, ¿no? Y comentaba que se sentía deprimente el que se considerara esta cultura nueva de estos avatars como algo hermoso. ¿Por qué esto puede ser un problema? Bueno, pues, comentaba que puede tener consecuencias sociales, financieras y políticas ya que el estándar de belleza se eleva constantemente, ya no como pasaba hace 10 o 20 años de parecerte a las modelos más famosas, sino ya intentar todas las personas parecernos a ya conceptos, ya básicamente no a otras personas que digamos que mira qué bellas son, sino cosas hechas por inteligencia artificial que no son reales, ¿no? También ella comentaba y criticaba que cada vez hay más distancia entre nuestros cuerpos y nuestra comprensión de belleza y que eso al aumentarse aumenta también el riesgo físico, el riesgo emocional, el riesgo psicológico y psicoespiritual, ya que eso nos, digamos, nos pone una distancia más grande de la felicidad de tener al final y al cabo una mejor calidad de vida, ¿no? De cómo nos comparamos con los estándares, ¿no? Esta inspiración de belleza que está cayendo en modos de avatares, pues, está siendo, digamos, base de muchas discusiones online y también lo que se predice es que, bueno, pues que lo que se va a atender al futuro es que todavía van a ser los estándares de belleza más caricaturescos, con aspecto muy juvenil, con la textura y color de piel perfecta y fijaros hasta qué tal punto fue que hasta el mismo Mark Zuckerberg ha sido presa de esto. Vamos a poner en pantalla una imagen de Mark Zuckerberg que se tomó, pues, hace varios años cuando él fundó la empresa Facebook y fijaros que cuando Meta anunció su cambio de nombre y el inicio del metaverso y el uso de avatares, fijaros que se creó una imagen de Mark Zuckerberg en este entorno del metaverso y casualmente la influencia que ha tenido la creación de este icono en su imagen actual, ¿no? Fijaros de aquí, de izquierda a derecha, de las tres imágenes, la imagen derecha es la más reciente y fijaros que el aspecto estético de Mark Zuckerberg se parece casualmente al creado, al icono o al avatar creado en el metaverso. O sea, que fijaros que hasta una figura como Mark Zuckerberg muy probablemente con una intención de marketing por debajo, ¿no? Ha puesto un estándar de belleza, un estándar de imagen sacado de una caricatura hecha con inteligencia artificial y con 3D y en su vida real está intentando imitar esa imagen, ¿no? Esto se va a ver cada vez más en el mainstream y digamos que hay ejemplos que incluso pueden llegar a ser peor que estos. Otra imagen que os muestro en pantalla es la grandísima aceptación y en boga que se está poniendo el tema, por ejemplo, de las cirugías. Comentaba aquí una tuitera de Final Boss decía que, bueno, nuevos cirujanos plásticos que llegan con nuevos tipos de operaciones, por ejemplo, una operación en cirugía estética que se está poniendo muy de moda en Hollywood, el tema de quitar la grasa de la boca, la grasa bucal, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque la inteligencia artificial está viendo que se acepta como más bello a nosotros los humanos y en redes sociales los algoritmos están aprendiendo que cuando tenemos hoyos en los pómulos o los pómulos muy marcados, eso denota que la persona es más bella. Con lo cual, al final, el algoritmo está creando estas imágenes que hacen que la persona aparezca más delgada en la parte carnosa de los pómulos y esto al final se traduce en que los propios influencers, actores, actrices también quieren estar así. Con lo cual, hay una mayor demanda en el tema de cirugía plástica de esto y fijaros, ¿no? Pues lo que está pasando, ¿no? Estamos viendo que, fijaros, la inteligencia artificial se puede estar diciendo que está influyendo en cómo las personas del día a día se van a querer, pues, parecer, básicamente, a esos estándares que está creando la inteligencia artificial. ¿Y dónde va a parar esto? Bueno, pues es un poco lo que os quería contar hoy, ¿no? Hacer un poco esta reflexión y mostraros, por último, el vídeo que tiene esta influencia que hemos tomado de internet donde ella hizo el proceso de cargar una serie de imágenes suyas en la plataforma y vais a ver dentro de unos segundos que después de cargar esas imágenes esta aplicación lensa ahí, aunque hay otras, empieza a darles los estándares de belleza, digamos, basados en las imágenes que ha promovido ella, ¿no? Y ella está comentando, aquí está esta influencer, está comentando un poco, pues, que se siente un poco presionada en parecerse a esas caricaturas que está creando la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, pues, un poco también traer esta reflexión de cuánto nos influencia este tipo de cosas en sentirnos guapos, en sentirnos socialmente aceptados, en que reflexionemos por qué los usuarios queremos vernos, de pronto, como hadas, como princesas, como guerreros extraterrestres, sexys, creados por inteligencia artificial, reflexionar también el por qué los usuarios sienten la necesidad de publicar y compartir estos retratos y, bueno, en qué momento, al final, o hasta qué punto podrá llegar esto, ¿no? Como comentaba la periodista, pues, es interesante que se está creando una especie de adoración, una religión alrededor de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues, porque al final, si os fijáis, cuando se adoraban los templos a los dioses antiguos, también es una inversión de tiempo, de energía, de dinero, y qué estamos haciendo nosotros, pues, esforzándonos tanto en aparecer también en redes sociales, usando aplicaciones, usando nuestro propio dinero y usando nuestro tiempo de energías para adorar ese altar creado en Silicon Valley. Ahí os dejo esta reflexión. Espero que, bueno, pues, hayáis sacado, de pronto, algunas conclusiones o sirva el material para dar una pensada de cómo la inteligencia artificial nos puede estar influyendo con este tipo de cosas. Vamos al siguiente bloque. Hacemos una pausa primero para que conozcáis los almuerzos de Resiliente Digital y volvemos en un par de minutos. Nos vemos ahora.